Cuentos infantiles narrados por Andrés Escobar Juan sin miedo Juan era un chico tan valiente que no conocía el miedo, por eso le llamaban Juan sin miedo. ¡Bah! ¡Es una simple arañita! decía Juan sin miedo. El rey hizo saber que el que pasara tres noches en el castillo encantado se casaría con su hija. ¡Y el que pase tres noches en el castillo se casará con la hija del rey! decía el heraldo. La princesa era muy linda y Juan se encaminó al castillo, decidido a ganar la apuesta. ¡Por lo menos sabré lo que es tener miedo! decía Juan. Al poco rato apareció un fantasma que intentó asustarlo, pero Juan se burló de él. ¡No me importas tú! Entonces le salieron al encuentro unos gatos furiosos. Pero el muchacho se defendió valerosamente. ¡Fuera de aquí gatos! Y lo sacó del castillo. Los duendes del castillo, al verlo tan valiente, resolvieron escapar. ¡Socorro! Y se fueron corriendo. Juan les dijo que no volvieran. Entonces quedó como dueño del castillo. Y registrando bien, encontró un gran tesoro. ¡Oh! ¡Seré rico! dijo Juan. Por su gran valor, el rey le concedió la mano de su hija y celebraron una brillante boda. Pero el valiente Juan, que no conocía el miedo, se asustó mucho con un inocente juego de su esposa. Ahora sí sé lo que es tener miedo, decía Juan. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.